Una cámara de seguridad captó el choque de un auto contra un ciclista, un ciclista que milagrosamente además se salvó de morir. En la imagen, el joven vuela varios metros mientras que la unidad termina impactando finalmente contra una vivienda. Por suerte, el ciclista solo resultó con algunos raspones y fue trasladado a un hospital para su atención inmediata, mientras que el conductor fue conducido a la comisaría para las pertinentes investigaciones. ¿Y una...? Sí, la cabeza.